Hola a todos, este es Night Emperor. Hace tiempo que no tenemos un top. Hoy vamos a tocar un tema muy controvertido. El Bankai en Bleach es siempre una discusión que se remonta a miles de años atrás. Incluso los cromañones lo discutían entre las paredes de sus cuevas, hurgando en los dibujos del Bankai. Pero al final, en la gran mayoría de los casos, cada uno se atiene a su propia opinión. Los amigos y colegas incluso te dan la espalda cuando escuchan tu opinión sobre el Bankai más fuerte. Así que por qué no hablamos todos y descubrimos los 10 Bankai más peligrosos. Quiero dejar claro que en este top vamos a tomar como peligroso Bankai. Se entiende por Bankai peligroso aquel que supone una amenaza para la vida de su propietario o para todos los que están a su alrededor, independientemente de que sea su aliado o un enemigo. Así, creo que vale la pena aclarar que no se trata de un top de anime, sino de un top de todos los Bankai que conocemos. Bueno, ahora, aquí vamos. Abriendo el top 10 está, sí, por supuesto Sajin Komamura y su Kokuyo Tengen Maioho, Dangai-you. En la forma Dangai-you, la armadura de Kokuyo Tengen Maioho se retira, dejando al descubierto un cuerpo compuesto únicamente por puro reyatsu. Como su armadura es su vida, al dejarla caer, Kokuyo Tengen Maioho literalmente echa su vida a un lado. Cuando Komamura utiliza esta técnica, su Bankai invoca al gigante como siempre. La diferencia es que en esta forma el gigante pierde su armadura y solo tiene una gran cuerda enrollada en su cuerpo varias veces. Su aspecto es abierto, pareciendo el de un ser demoníaco. Esta forma solo es posible con la técnica de humanización de Komamura. Debido a la naturaleza de la técnica utilizada para conseguir esta forma, y a su vínculo simbiótico con su dueño, este Bankai es prácticamente invulnerable al daño físico. Sin embargo, esta forma es muy limitada en el tiempo y su reembolso y redención son inmediatos. Aunque en un principio se dijo que había renunciado a su vida. Pero en realidad había renunciado a su vida humana y había vuelto a sus raíces. Ahora está vivo, viviendo como un lobo en la séptima división. De ahí que solo se haya conseguido el décimo puesto. En la línea 9 está Zaraki Kenpachi y su Bankai. El nombre, supongo, no nos lo han dado. El Bankai de Kenpachi le da una tremenda fuerza física y poder de corte, lo que le permite derribar fácilmente al gigante Gerard Valkyrie con un solo golpe, arrancarle el brazo en un solo movimiento y cortarlo completamente por la mitad. Desde una distancia considerable. Y este Bankai es peligroso porque si el Bankai de Kenpachi libera más energía de la que su cuerpo puede manejar, el cuerpo de Zaraki comienza a romperse bajo presión. Eyachiru echaremos de menos tus payasadas. La razón por la que es peligroso también es el estado Berserker, mientras Kenpachi usa su Berserker, se convierte en un Berserker descerebrado que no puede distinguir a los amigos de los enemigos y lucha sin preocuparse por su propio bienestar. En general, si ves a Kenpachi soltar su Bankai, corre lo más rápido que puedas. En octavo, Kenpachi Unohana y su Bankai Minasuki. A diferencia de los ácidos estomacales curativos de su Shikai, el líquido liberado por Minasuki actúa como un ácido extremadamente fuerte, capaz de convertir a un luchador tan poderoso y físicamente resistente como Kenpachi en un esqueleto a los pocos segundos de entrar en contacto con su cuerpo. Durante su batalla, Unohana combinó esto con su poderoso Kaido para acelerar dramáticamente el proceso de matar y revivir a Kenpachi para eliminar los bloqueos mentales de su poder después de que su espada espiritual sellada resultara insuficiente para igualar su nueva fuerza. Sin embargo, aquí también hay dos caras de la moneda, ya que el ácido producido por Minasuki puede convertir a la propia Unohana en un esqueleto al contacto, aunque esto solo se ve facilitado por el hecho de que ella empuña y utiliza Kaido para una curación inmediata y continua en este punto. Es directamente la personificación de la propia muerte. Una mujer muy peligrosa con un drogadicto igualmente peligroso. En octavo lugar solo porque la difusión del Bankai líquido no está clara. En la séptima línea de este top está Rukia Kuchiki y su Bankai Haka no Togame. El Bankai de Rukia cambia radicalmente su aspecto y la ropa que lleva. Rukia lleva un kimono blanco hasta los tobillos con dibujos en el forro. El kimono lleva un cuello adornado y mangas largas y anchas. En su espalda hay largas cintas que forman numerosos y grandes lazos. Tiene una pequeña formación de flores de hielo en el centro del pecho y una media corona de hielo que se extiende alrededor de la parte posterior de su cabeza. El pelo de Rukia se vuelve blanco y su hoja se vuelve gélida. Haka no Togame aumenta el área de influencia de la capacidad de Rukia para alcanzar la temperatura del cero absoluto. Al soltarse, una columna de niebla fría se eleva en el aire desde donde está Rukia y cubre una amplia zona en sus inmediaciones. Todo en la zona afectada por la niebla está congelado. Congeladas, las víctimas se dispersan en cuestión de segundos. El contacto físico con Rukia hace que los demás se congelen debido a lo gélido de su cuerpo. Su cuerpo es increíblemente peligroso para ella en primer lugar. Al elevar la temperatura desde el cero absoluto, Rukia tiene que hacerlo lentamente, pues de lo contrario corre el riesgo de dañar su cuerpo. Y el más mínimo error con su cuerpo podría matar a Rukia. Dado que Rukia se ve afectada físicamente junto con todos los demás en su entorno, la cantidad de tiempo que puede utilizar su Bankai parece ser muy limitada, ya que su uso prolongado podría dañarla, por lo que debe descongelarse lentamente cuando emerge, de lo contrario corre el riesgo de dañarse a sí misma y su vida. Bueno, también debido a un Bankai tan peligroso, no solo puede dañarse a sí misma, sino que todos sus aliados pueden morir si caen en el rango de sus ataques. El sexto lugar de este top lo ocupan Toshiro Itsugaya y su completado Daiguren Hyorimaru. Después de la batalla final contra Aizen, Itsugaya entrenó de forma bastante fructífera y fortaleció su Bankai, completando su desarrollo tras 18 meses de duro trabajo. Tiempo después, durante una batalla con Gerard Valkyrie, Itsugaya afirma que Daiguren Hyorimaru alcanza su máxima fuerza cuando desaparece el último pétalo de sus flores de hielo. Afirma que su poder no era lo suficientemente maduro como para utilizarlo en todo su potencial, y que aparentemente por eso está creciendo en edad y ganando un cuerpo adulto para alcanzar todo su potencial. Convertido en adulto usando su Bankai, Itsugaya es alto y larguirucho, sus hombros, antebrazos y rodillas están cubiertos de hielo. Congelación instantánea. En su forma madura, Itsugaya puede congelar instantáneamente objetos muy grandes a distancia con un simple gesto de su mano. Esto también se extiende a los objetos que su espada corta. Además, cualquier cosa que congele tendrá todas sus funciones y habilidades anuladas. Si alguien toca a Itsugaya mientras está en esta forma también será congelado al instante. Shikai Hyoketsu, en su forma madura, Itsugaya puede congelar toda la materia que tenga delante tras 4 segundos de acumulación de poder. El peligro de este Bankai es que cubre un rango gigantesco, Gerard era tan grande, y es esencialmente un envío instantáneo al mundo de los vivos. Los 5 Bankai más peligrosos son Mayuri Kurotsuchi y su Konjiki Ashisogi Giso. La criatura exhala un derivado venenoso de la sangre de Mayuri que es mortal para cualquiera que lo respire, excepto Mayuri y Nemu. El veneno se extiende en un área de unos 200 metros alrededor de Konjiki Ashisogi Giso, y es casi imposible de evitar. El veneno de Konjiki Ashisogi Giso es muy potente, ya que el cuerpo de Zahelaporro comenzó a deteriorarse inmediatamente después de ser inyectado. El veneno tiene un antídoto que Nemu guarda detrás de su placa de teniente, y que Mayuri guarda con él. Mayuri también puede alterar la composición del veneno, asegurando que nunca se fabrica un antídoto fiable para curarlo, ni se desarrolle inmunidad contra él. Incluso si el oponente no está respirando, el veneno seguirá entrando en su cuerpo. No hagamos bromas aquí, o tal vez no. Además, Konjiki Ashisogi Giso puede producir múltiples cuchillas que sobresalen de su pecho, lo que le permite correr y atravesar a los oponentes. Esto se utiliza simultáneamente con su veneno, lo que hace que Konjiki Ashisogi Giso sea especialmente letal para aquellos que no pueden mantener una distancia segura, lo que a su vez es difícil debido a su enorme tamaño. Además de crear cuchillas, aparentemente también puede devorar a un oponente después de atacarlo, matándolo. Y eso si no sacas a relucir el hecho de que ha modificado el Bankai. Si quedas atrapado en el radio de Konjiki Ashisogi Giso, o bien mueres en una terrible agonía por el veneno o te ensartan como una brocheta, y puedes acabar siendo comido también. No podías dormir y saliste a pasear y te dejaste llevar por la situación. Y ahí no acaba la cosa. No hace falta que te recuerde lo psicópata que es Mayuri, y si eres un espécimen valioso, también experimentará contigo. Y no te alejarás de él tan fácilmente. El rango 4 es Hirako Shinji y su Bankai Sakashima Yokoshima Hapou Fusagari, todas las puertas cerradas o bloqueadas por todos lados. Según Shinsui Kyoraku, este Bankai es como él en el sentido de que no distingue entre amigos y enemigos. Todos los que están bajo la influencia de su reyatsu son atraídos hacia él sin excepción. Después de soltar el Bankai, Hirako cambia completamente su apariencia a Suka y Shuba, y ahora Shinji parece estar sosteniéndolos al revés, ya que el anillo en la parte posterior de la empuñadura de Shikai está ahora mirando hacia adelante, mientras que la hoja se mueve hacia atrás. Además, Bankai manifiesta una especie de plataforma con una forma similar a la florna de Shiko, con Shinji en el centro. De esta plataforma surgen 6 ramas petales que a su vez se ramifican en los extremos, cada uno de los cuales adquiere un diseño en forma de llama. Su capacidad es crear una hipnosis que, en palabras de Hirako, hipnotiza al propio espíritu. Esta hipnosis hace que todos los que están a su alcance sean incapaces de distinguir entre amigos y enemigos, lo que hace que se peleen y se maten entre ellos. Sin embargo, como el poder era tan brutal, la compensación también era grande. Como no se puede distinguir entre amigos y enemigos, si hay amigos sinigami cerca, empezarán a luchar entre ellos. Por lo tanto, este poder solo puede utilizarse en una situación en la que Hirako se enfrente a varios oponentes al mismo tiempo, ya que en un combate individual esta habilidad no se activará. Además, los pétalos de la plataforma Bankai pueden cerrarse alrededor de Hirako para servir de escudo. Esto es un poco como la zona segura de Senbonzakura. Después de usar el Bankai en la novela, Hirako miró a su alrededor. Montañas de cadáveres deformados y hacen a su alrededor como un vasto océano blanco. Cada uno de los cientos y miles de criaturas había muerto de una manera extraña. Parecían haberse arañado mutuamente las entrañas con sus afiladas uñas, lo que sugería que la comunicación entre ellos había sido sustituida por violentas disputas. Espeluznante, por supuesto. El top 3 se abre con Shinsui Kyoraku y Sukaten Kyokotsu, Karamatsu Shinyu. Shinsui clava sus espadas en el suelo. Cuando se activa el Bankai, la sombra de Kyoraku cambia y aumenta de tamaño, convirtiéndose en la sombra de las ramas de un pino. Shinsui considera el Bankai como la última herramienta de su arsenal, y solo se atreve a utilizarlo cuando sus compañeros han ido demasiado lejos. Un día Ukitake le advierte a Shinsui que no use el Bankai donde pueda ser visto. Después de la liberación del Bankai, un aura envuelve la gran área alrededor de Shinsui, haciendo que todos vean el mundo oscuro, sombrío, opresivo y se sientan abatidos y desanimados. Escena 1. Compartir el dolor. Las heridas que el oponente inflige a Shinsui y se transfieren a su cuerpo, y viceversa, como si fueran compartidas. Segunda escena. Cama de la vergüenza. El cuerpo del que hirió a su oponente durante la primera escena está cubierto de manchas negras y comienza a sangrar. Shinsui lo compara con el hombre avergonzado por las heridas que le ha infligido su enemigo, que arde de vergüenza y se acurruca en su cama lisiado por una enfermedad incurable. Escena 3. El abismo sin vida. Sumerge a Shinsui y a su oponente en las profundidades del agua. Quien sea el primero en gastar toda su energía espiritual se ahogará. Última escena. Hoja cortante en la garganta sangrienta, Shinsui retrae sus espadas en sus vainas, y entonces un fino hilo blanco enreda la garganta de su oponente. Shinsui lo aprieta, y la cabeza de su oponente se separa de su cuerpo y explota. Al concluir su relato, lo compara con el compañero del hombre arrepentido que ignora sus súplicas y lo degüella sin piedad. Como puedes ver, es como si Shinsui se metiera el mismo en un lazo cada vez que utiliza su zanpacto, ya que debe obedecer exactamente las mismas reglas que su oponente. Y también vuelvo a repetir que las habilidades de Katen Kyokotsu, Karamatsu Shinyu, son indiscriminadas, por lo que Shinsui prefiere no usarlas y hay compañeros al alcance. La plata o el segundo puesto fue para Kenpachi Kuruyashiki y su gagaku Kairo Bankai corredor de los placeres hambrientos. Invoca una gigantesca mandíbula con forma de colmillo que sale del suelo y devora y tritura todo lo que puede alcanzar, tanto lo vivo como lo no vivo. Todo menos el propio Kuruyashiki. Pero una vez que lo usa, no puede liberarlo durante seis meses, lo que significa que esencialmente solo puede usar su Bankai una vez cada seis meses. Y como Kuruyashiki no pudo controlarlo, eso significa que todos los que queden atrapados en la zona de muerte morirán. Enemigos y camaradas por igual. El Cámara de los 46 prohibió a Kuruyashiki liberar el Bankai en Seireitei. Pues bien, el oro, es decir, el primer puesto del top de hoy, se lo lleva, como ya habrás adivinado, Yamamoto Genryusai y su increíblemente destructivo Bankai, Zanka no Tachi. Higashi, Kyoku Jitsujin. Esta habilidad se activa automáticamente cuando se libera, esta habilidad concentra una intensa llama de espada en la punta de la hoja. No arde ni entra en erupción, pero todo lo que toca se convierte en nada. Ni siquiera el poder defensivo de Blood Ben puede resistir esta técnica. Nishi, Zanjitsu Gokui. Esta habilidad, que se activa automáticamente al ser liberada, es invisible para todos, a menos que Yamamoto quiera que se vea. West Zanka no Tachi envuelve su cuerpo en un calor que alcanza los 15 millones de grados. Por lo tanto, se hace imposible incluso tocarlo mientras está usando su hankai. El nivel de calor producido por esta técnica es tan alto que no se manifiesta realmente como llamas. Minami. Kakahuma no Kushida y Sojin. Clavando la punta de su espada en el suelo, Yamamoto convoca a los cadáveres y a las cenizas de los muertos que han sido abatidos por su llama para que se acerquen y luchen por él. Salen de una grieta en el suelo con suficiente poder para destruir Kirgen Lai, Sanket Swinger. Utilizando el calor de su espada sobre sus cenizas puede despertar a todas las personas que ha matado, permitiendo que los cadáveres se conviertan en parte de él y ataquen a cualquiera que considere su enemigo hasta que se conviertan en polvo. Puede invocar cualquier cadáver que desee, lo que le permite infligir daño psicológico a los asociados con el que mató. Kita. Tenchi Kaijin. Un golpe de fuego y calor concentrado que quema todo lo que toca. La razón principal por la que este banai es tan destructivo y por la que ocupa el primer lugar, es, por supuesto, por las fortísimas llamas que emanan tanto de la hoja como del cuerpo de Yamamoto, por lo que este solo puede blandir Zankan o Tachi durante un corto periodo de tiempo, mientras que un uso prolongado acabará destruyendo a su oponente, a toda la sociedad de almas e incluso al propio Yamamoto. No ocupa ningún lugar, digamos extra, ya que no es un bankai, ni tampoco es un zampakuto personal sino un zampakuto familiar, pero también cabe mencionar a Tokinada Sunayashiro y el zampakuto perteneciente al clan Sunayashiro en Rakuten. La característica única de este zampakuto es que parece que su portador debe arriesgar su vida en el momento de la liberación del Shikai como demostró Tokinada al permitir que Shinsu y Kyoraku se apuñalara mientras leía la orden de liberación. Implementando la liberación del Shikai completo, las heridas de Tokinada parecen recuperarse al momento de la liberación, no dejando ni siquiera una cicatriz más allá de eliminar los rasguños y señales de su propia lucha con la espada. Tras liberar su Shikai completo, en Rakuten obtiene la capacidad de copiar libremente las habilidades de otros zampakuto. No parece haber un límite claro para el número de habilidades que en Rakuten puede copiar, y parece que para hacerlo, Tokinada solo tiene que, ver las habilidades que copia una sola vez sin siquiera hacerlo en persona, ya que la mayoría de las habilidades que copió fueron observadas por él a través de las cámaras durante la batalla en la falsa Karakura. Tokinada puede ajustar la fuerza de estas habilidades según su nivel de reyatsu por lo que puede utilizar los poderes de otros zampakuto a niveles superiores a los de sus portadores originales, aunque si el portador original de estas habilidades tenía un nivel de reyatsu superior al de Tokinada, entonces las habilidades copiadas por en Rakuten serán más débiles que las originales. Sin embargo, aunque este zampakuto es extremadamente poderoso, hay que pagar un precio por tal poder, ya que mientras el portador continúe utilizando el zampakuto, su alma se desgastará y la vida se desvanecerá, de forma similar a la maldición del zampakuto del clan y se sinken hakioken. Eso es todo lo que quería hablarte hoy. ¿Cuál es tu lista de los bankai más peligrosos de Bleach? ¿Cuál es el bankai más peligroso en su opinión? ¿Qué opinas de todo esto? En general, si todavía hay muchas preguntas, pregúntelas en los comentarios, y quizá intente responderlas en el próximo vídeo. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo.